Aquí vienen Daniel y Bernie Madrigal Sigue la ventaja naranja Daniel o Bernie, señores Eficacia o fuerza Óigame, podría ser la última exprimida Podría ser la última exprimida Esto queda en manos de Joss O de Emma, o de Loreta Se deportó, fuera hay tiempo Rebalzó naranja Rebalzó naranja Señoras, señores Mostramos las cubetas Producción, estamos de acuerdo Vamos a mostrar la cubeta Daniel, se rebalsó naranja Producción, aprobó Kiko y yo lo estamos diciendo Se rebalsó naranja primero Daniel, no es una fuente Daniel, no es una fuente Evidentemente donde rebalsa Él queda a nivel No puede esperar que tenga una bomba de agua Siguiendo sacando Para explicarle a Daniel Daniel, en las orillas Tiene una parte más bajita Unas boquillas que riega Por aquello, para que lo vea bien En cambio es uno Producción lo dijo Lo dijimos Kiko y yo Avalado por producción Rebalzó naranja primero 300 puntos para el equipo Vamos con el marcador global Si se puede Vamos con el global Si se puede Vamos a ver Lo tenemos No sé cómo va la noche Lo tenemos Ahí están echando los chicos El agua de vuelta Vamos con el global Lo tenemos por ahí Señor director Ahí está 1400 naranja 1000 puntos azul Perfecto Pregunto yo señor director ¿Con qué seguimos? Bien Preparados La linga La linga Vamos a ver Cómo les van los combatientes Una prueba Donde hay bastantes Puntos personales Y que son bastante importantes Perdón Producción Vamos con Listones o sin listones Hoy se van listones Acuérdense que en días pasados Lo hemos hecho Sin y con listones Bueno era porque ¿Qué? ¿Qué? Completamente de acuerdo ¿Pero era por? Pero era porque los putz ¡Bitchy! Ayúdenle Va de vuelta Era porque Era porque se quería ver Cuántos eran los puntos Personales que estaban Haciendo los combatientes A ver cuál de los dos equipos Lo hacía Marra Tenías un frizz ahí Como de Tres pelos parados Pero escucha No se preocupe Es natural Es vio de gra ¡Oh bárbaro! Bien Oiga Chomón Chomón que estás peinado También venga Se me quitó el frizz Es el momento Quítalo Bueno Estamos preparados Para ¿Qué pasó? Oigan ¿Cómo tienen los guantillos? Están aquí Están pegando Bastantes listones No, no Báilele Báilele el fofis Aida, véngalo Inténtalo ¿Usted no lo puede? Venga Usted sí lo puede hacer ¿No lo puede hacer? Sí puede Porque lo ha hecho Ay, qué barras ¿Estamos preparados? ¿Podemos jugar? Sí, sí Estamos listos Vamos para Vamos para el centro Entonces Dios mío, Dios mío Vení, Shuman Vení Bueno Viene bailando fofis Bailando fofis alegre Sí puede No Se mete, vea Se mete un poco Vea, yo le ayudo Venga, yo le ayudo Hace vuelta Se mete un poquitito Así Venga, yo le ayudo Así ¡Sap! Linga Venga, vamos con Linga De una Cronómetro en pantalla Recuerde Un punto personal Por pasar Linga A su vez Al pasar la Linga Le da tres puntos Al equipo Y un punto Al equipo Por listón Como siempre Así Cuatro minutos Naranja suerte A la cuenta de Tres Dos Uno Combate Y ahí Tres No ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Pellizcó el Mejor se tiró No agarró No agarró De haber agarrado Un listón Sí Un punto vale Cuatro ¿Se acuerda? ¿Cuándo fue El jueves? ¿Cuándo fue Que cae Se cae a Daniel? ¿Fue eso? ¿Fue ayer? ¿Fue ayer el lunes? Cinco Bah, no me acuerdo Que Daniel estaba A un punto Y se cayó A un centímetro Seis No Ocho Así Nueve Doce No Once ¿Cuál fue? ¿Verdad? Y Bernie No ha podido pasar ¿Cuántas? ¿Cuántas van? Once Era así Once Doce No fue para Hannah Montana Quince No Dieciocho No Diecinueve Ahí podía seguir Daniela Velocidad ¡Uy! ¡Asustó! Casi se lo trae Diecinueve Veintidós Veintitrés ¿Cuánto? Veintidós Veintidós Más uno Activo También Veinticuatro Viene Viene Douglas Sigue en veinticuatro La naranja ¡Oh! ¡Oh! Veintisiete Veintidós Ah Dice que nada más fue el... Sopapo Seguimos en veintiocho ¿No? Veintinueve Solo quedan pasadas de Linga No fue para Casanova 29 32 15 segundos 35 38 Ok, final 38 para el equipo naranja 38 Vamos con el equipo azul Muchachos, al igual que los naranjas Mucha suerte ¿Quién no va a jugar? Loreta, y repite Nadie ¿Quién? ¿Quién repite? Tatiana Y nada tonto, ¿verdad? Bueno, venga ¿Están preparados? Chiquillos, suerte 3, 2, 1 Combate 38 para igualar o superar Se fue Carnaval El terror con arroz con palmito 3, 3, 3, 3, 1 4, 2, 3, 3, 4, 1 ¿Cuánto sería? ¡Siete! ¿Eso es de Tatiana? No Sigue en siete Y tres, diez Siguen en diario del equipo Azul y Teresa Se tira JP Esa es de Ken, de Loreta ¡Oh, sí! Once y tres Catorce Diecisiete Dieciocho No fue para Pamela Sigue en dieciocho Están a veinte puntos de los naranjas Diecinueve Viene el famoso José Daniel Diecinueve y tres veintidós Cortesía de Juan Tarantas Para que la gente entienda El cuerpo está tan frío Que no tiene el control necesario Mira que feo se siente Sí Veinti Tres Perrito los codos Perrito Veinticuatro Veinticuatro Segundo descontrolan los codos Perrito Veinticuatro Veinticuatro Y tres Veintisiete Bien Bien Jotapé Treinta 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 Y esa era de Loreta Treinta y tres Están a cinco puntos de los naranjas Treinta y tres Y tres treinta y seis A dos puntos Treinta y nueve Quince segundos Cuarenta y dos Bien No fue Diez Cuarenta y dos A treinta y ocho Son trescientos puntos Que se lleva El equipo A A Azul A A Azul A A Azul Todos los mejores Peleamos full A A A Azul A A Azul A A Azul Todos los mejores Peleamos full Bueno son trescientos puntos Para el equipo A Azul Cien puntos Para el equipo Naranja Vamos a ver Si tenemos El marcador Global Por ahí Mil quinientos Para el equipo Naranja Mil trescientos Equipo Azul Todavía quedan Muchos juegos Así que señor director Dígame usted Dígame usted Con que seguimos Muy bien Preparados Neumáticos Neumáticos Es el siguiente juego Que tenemos Vamos a ver Como les va A los combatientes Salió neumáticos Pero tenían preparado Ya en el estudio El juego de la yenga Así que vamos a hacer yenga Y dejamos para Un ratito los neumáticos No pasa nada Tranquila Vamos a hacer la yenga Vamos a ver Como les va A los combatientes Que no tengan manos Temblorosas Y que gane El que tenga que ganar Vamos a ir En unos minutitos En unos segunditos Vamos para abajo Si Recordemos que estamos En un programa Que todo se está haciendo Aquí El dedillo El dedillo de una vez Y de hecho Ahora sí Ahora sí Es que todavía No vamos Es que Koki Me dice que sí Que no Y que ya estamos Como si fue Venga Vamos con los menos cinco ¿No? Menos cinco El que se le caiga Que recordemos Que se ha hecho Dos veces este juego En la última semana Y las dos veces Los menos cinco Venga Joss ¿Qué pasó? Los menos cinco Se los han llevado Douglas ¿Qué pasó? Haciendo disco Usted tiene los ojos Muy lindos Usted tiene los ojos Muy lindos Para hacer disco Ay Vengan Vengan para acá Vengan para acá Chiquillos De Patron De Patron Felina de hambre No lo hacía yo Aquí un veinticinco Ustedes Labriego sencillo Hay que trabajar No 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 Tienen que jugar todos Juegan todos ¿No? Ok Chiquillos naranja Chiquillos azul Recuerden y esperan A que les demos La indicación Del cronómetro ¿Verdad? Cronómetros Por favor En treinta Gracias Se ven en el juego ¿Quién arranca? Naranjas Les contamos Tres Dos Uno Combate Fuera Cronómetro Y la dice Maureli Papamela Combate ¿Qué pasó? Fuera Cronómetro Sigue Douglas Combate Fuera Cronómetro Treinta Segundos Momento Cotillo Combate Lo sacó ¿No? Sí Quince segundos Fuera Cronómetro Lo sacó Sigue La peque Cronómetro Y combate Sin mayor problema Fuera Cronómetro Lo hizo Tatiana Treinta segundos Momento Combate Veinticinco segundos Fuera Cronómetro Lo sacó Treinta segundos Combate Ahí se complica el tema Ya Viene Daniel Perdón Estamos arrancando serie De nuevo Combate ¿Quién arranca la serie De nuevo? Maureli Cuando llegamos de nuevo Me levanta la mano Por favor Treinta segundos Combate Veinticinco segundos Daniel Veinte La sacó Fuera Cronómetro Se fue Treinta segundos Y ahora sí Combate Fuera Cronómetro La sacó Sigue Sigue Loretta Treinta segundos Para usted Loretta Momento Combate Veinticinco segundos Dice que son Veintidós Marca Veinte La está sacando Sin problemas Fuera Cronómetro Óigame Que quedó Solita En el centro Se viene Bernie Madrigal Y combate Veinticinco segundos Bernie La sacó Fuera Cronómetro JP Preparado Para su Cronómetro Momento Combate Se la está Complicando Señores Se la quieren sacar De abajo No pudo Le quedan Veinte segundos Fuera Cronómetro Combate Inicia la serie Nuevamente Momento Momento Producción Vamos a veinte segundos ¿Verdad? Ok ¿La quieren dejar en treinta? Dejen en treinta Ok Combate Veinticinco segundos Maureli Llega Llega a veinte Quince segundos Diez Diez Fuera Cronómetro Cronómetro Momento Momento Vamos a llevarla con cuidado Porque se está poniendo complicado Vamos a hacer BN1 Las últimas dos veces Se le ha caído a usted Con calma Todo bien Sigue Pamela Treinta segundos Quiere menos Quiere menos No Combate Recuerde que el que se le cae Son menos Cinco puntos personales Fuera Cronómetro La sacó Páreme la música Páreme la música Ven acá Venga Las últimas dos veces Ay Dios Señoras y señores Es momento de entrar En la parte tensa Del juego Relájese Douglas Relájese En la de frente Respire Tranquilo Fortaleza 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 Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vamos Usted es macho Usted es macho Si se puede Macho No 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 Si se puede Si se puede Ahí lo tiene de frente Cronómetro En pantalla Es como un todo Es un todo Es uno solo Uno solo Es un dedo Es un solo dedo Usted puede Le voy a dar el chance Que vea bien A que va a sacar Ok Usted puede Douglas Vamos Relájese Treinta segundos Si 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 Puede Si puede Macho Macho A lo macho Que va a decir la truel Vamos Treinta segundos Corren Que la casi la bota Dios mío Como vas Veinte segundos La saco No la ha puesto No la ha puesto Como saliendo del Coliseo Romano Douglas El gladiador Walter Saluda Tiene una corona Jenga dos Jenga dos Uno solo ¿Quién sigue? Ay Dios Vea para acá también Cotillo Venga acá Venga Cotillo Usted ha sido El gato negro El gato negro Perrito Perrito ¿Le ven los codos? Si Si Con desconsuelo Ya me inyectaron ¿Ya me inyectaron? Ah Desconsuelo Tiene desconsuelo Los codos Inlegal mamacita Usted ha sido El gato negro Del jenga De los azules No, no, no Tampoco así Son cinco puntos menos Ah No, no, no Voy a pulsear La palabra De ese besito Si se chinea ¿Quién se ha...? Ah Ah Eh Ah Perro Un saludo Un saludo Un saludo ahí para Braña Fernanda ya Ay Ay, santo Dios ¿Quién sigue? La Pekeleke La Peke Ve acá La piscina no es su fuerte ¿Y el jenga sí? Sí La acompaño La acompaño en el dolor La acompaño aquí Venga Espérese para ponerme aquí 30 segundos Combat Oiga Creo que no va a tener problema Le queda Ay, ay Se está moviendo Yo voy para atrás Ay 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 Ay, ay, ay 15 segundos 13 12 ¿La sacó? Lo hizo Fuera Cronómetro Se sale Con calma Mag Este Hombros de chicle Usted Hombros de chicle Ah, Kiko Qué mal Se lo arma Se lo desarma Para decir Lego Bueno, no le digo Venga acá Barbichocha Barbichocha ¿Verdad que si la barbilla Se le despegaban La chica Lego Le sacaban el clic, clic, clic Se lo ponían Ya No, no ha corrido el tiempo No ha corrido Combate Combate Ay Hace rato la quiere sacar Desde el principio Está sacando la misma Se le puede venir suave Va bien Va bien Va bien Salió Fuera Cronómetro ¿Quién sigue? Randall Casanova ¿Quiere que le dé una voz de aliento o juega de una vez? Una voz de aliento Vamos a ver una voz de aliento ¿Todo tranquilo? No Su navidad se puede ver truncada aquí, ¿no? Sí Bien Recuérdele, Richard ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¡Qué perro! Ahí está Vamos, Randall Usted puede 30 segundos A jugar Combate Estoy para ayudarlo Ay Ay, yo no quiero 22 segundos 20 segundos Marca en este momento el cronómetro Cuidado Es de 4 para abajo Atención 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 ¡Se le fue! Menos 5 puntos Y los 300 puntos se los lleva el equipo Chiquillos Chiquillos, sacanmigo un favor Yo sé que todos quieren Hoy 25 Mandar su salud de navidad Que anoche no pudieron mandar Un saludo especial Que quieren hacer a alguien Rapidito Un Cesar Pero uno O sea, es la repetición ahí Cuacatax Uno Que nos manden a toda la familia Ok Chicos Randa, ¿querías decir vos? Eh, deseales Mucha feliz navidad A todos mis papitos A mis hijas Y a toda la gente que los quiere Entonces un besito para ellos Y muchas bendiciones Bueno, feliz navidad Bendiciones a toda mi familia Que la amo demasiado Y también a todo el público Que siempre me ha apoyado Bendiciones Peque A mis abuelitos De Piedad del Norte De San Ramón Y por supuesto a mi bebé Y a mi familia Que nos amo un montón José Daniel Yo a tu mamá Porque todavía no nos ha mandado El arroz Muchas gracias Yo quiero saludar A toda la gente Que en algún momento Me ha regalado su voto Que me ha sostenido En este programa Muchísimas gracias A todos ustedes Fuerte abrazo Y a mi familia Que la amo inmensamente Berni A mi hijo ahí en Cartago Bendiciones Para mi es Una gran bendición Mi hijo Y para mi familia En Quepos Y a toda la gente En Quepos Que nos apoya Y a toda la gente Como dijo Daniel Que ve con Mati Y que ya un año De estar con nosotros Dándonos tantas bendiciones Tanto cariño Muchas gracias Feliz navidad a todos Y bendiciones Nore Bueno obviamente A mi familia A mi mamá A mis hermanos A mi todos Mis sobrinitos Que los amo muchísimo Igual a toda la gente Que ha apoyado al equipo azul Y en algún momento Me ha mandado un votito Por mi feliz navidad Y que Diosito Me los bendiga muchísimo ¿Y el novio? También Eh Dios Ahora si lo voy a mandar Con tranquilidad Quiero mandarle un saludo A mi familia A las personas Que me apoyaron mucho A todos mis tíos Que viven en la zona sur Y en Guapelis Que los quiero mucho Y muchas gracias ¿Ok? Ok Tatiana Eh Pamela Ya a mi mamita A mi familia A mi gente hermosa A Pérez A mi sobrinita Douglas A toda la gente Que conoce No mentira A toda la gente Que no tiene una tan buena navidad A la gente que está en la calle A la gente que está en la calle A la gente que está en las cárceles A los hospitales Que Dios los bendiga Que les dé prosperidad Bendiciones Bueno principalmente A Caricita A mi bebé Muchas gracias Te amo mucho Y pues a esa gente Vería linda De este país Costa Rica Y a toda la galera Que está viendo Un operativo Sintonizado por internet Chicos Ahí finish on the top Para todos Para mi familia María José Este Para mis hermanos Y mi mamá Que los amo mucho Y que gracias por apoyarme siempre Y que pasen feliz navidad Igual para todos Me queda nada más Danielita Ok Venga Un saludo para A todos Y para mi familia A toda la gente Esparta A toda la gente Que ha mandado un botito La gente de Guanacaste Que está de fiesta Por todo Guanacaste Un beso para todos Ok Nada más me queda Dani Un saludo a toda mi familia Que pasen una feliz navidad Y a todos los televidentes Muy bien Tenemos Teresa Tenemos una repetición ¿No? Una repetición Venga No sé de qué se trata Pero me dicen Hay repetición La de antes Tatiana Sácala de abajo Vamos a ver Esa es la que Tatiana saca El final de la noche Venga Esto se va ¡Empate! ¡Combate! ¿Cuál es el grito de guerra? ¡Combate! Participar que pelea ¡Combate! La gente mide el programa ¡Combate! ¡Combate! Óigame Mañana miércoles Mañana miércoles Día de tope Día de toros Combatientes van a estar En el redondel mañana No se pierdan La transmisión de los toros ¡Por repetición! Dijo Dijo pilovando Bueno Que la pasen bonito Chicos Yo sé que mucha gente va Sin fiestas Sin camota Mucho cuidado en las calles Tranquilidad Paz y calma Que tengan buenas noches Así es Muchos éxitos Muchas bendiciones Una feliz navidad Para todos en casa Y un próspero año nuevo Que también vamos a estar Con usted Dándole lo mejor de combate Muchos éxitos Un beso Los queremos muchísimo Un abrazo de panda Para todos ¡Chao! Se hace el fin de año Mañana miércoles Estamos de vuelta Chaitos Que la pasen bien ¡Venga! 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 ¡Foto del 25! ¡Foto! ¡Chuman! Ayúdenos con foto navideña ¡Venga! 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 ¡Foto navideña! ¡Foto navideña! ¿Se puede foto? Me la cantan Chicos Pero con la mano arriba Muy alegres Arriba Vamos arriba Aquí arriba Me dicen cuando estemos listos ¡Ey! Hagamos un trato Todo el mundo se tapa las caras Todos se tapan las caras Sí, sí Se tapan las caras Se tapan las caras ¿Estamos listos? ¿Preparados? Para la foto Se tapan las caras ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!